DJ Loves, con las mejores mezclas en vivo Y los cumbinos del río, en su volumen 9, con más energía que nunca Ay, yo no quiero enamorarme, ay, yo no quiero casarme Porque me hace querer un rato como si fuera desechable Ay, yo no quiero enamorarme, ay, yo no quiero casarme Porque me hace querer un rato como si fuera desechable Ay, yo de ti me enamoré, porque creía que me amabas Mi corazón yo te entregué, a cambio de tu cruel traición Ay, yo de ti me enamoré, porque creía que me amabas Mi corazón yo te entregué, a cambio de tu cruel traición Y para mis hermanos ecuatorianos, residentes, allá en Colombia Rochito Tatillán Sabroso Ay, yo no quiero enamorarme, ay, yo no quiero casarme Porque me hace querer un rato como si fuera desechable Ay, yo no quiero enamorarme, ay, yo no quiero casarme Porque me hace querer un rato como si fuera desechable Ay, yo de ti me enamoré, porque creía que me amabas Mi corazón yo te entregué, a cambio de tu cruel traición Ay, yo de ti me enamoré, ay, yo de ti me enamoré, porque creía que me amabas Mi corazón yo te entregué, a cambio de tu cruel traición Y para la promotora internacional, Fabiancito Santillán Muy bien Con amor y con cariño te tuve a ti Con amor y con cariño te tuve a ti Amor sincero yo te di cariñito Amor sincero yo te di cariñito Ahora que tú te encuentras lejos cariñito Ahora que tú te encuentras lejos cariñito Solo te pido que no me olvides cariñito Solo te pido que no me olvides cariñito Síguete moviendo, síguete moviendo Con los pupilos con sabor Y la gente linda de Irubán Su gente bailadora Si Dios me sigue dando la vida cariñito Si Dios me sigue dando la vida cariñito Tú serás la dueña de mi vida cariñito Tú serás la dueña de mi vida cariñito Con amor y con cariño te tuve a ti Con amor y con cariño te tuve a ti Amor sincero yo te di cariñito Amor sincero yo te di cariñito Para mis amigos De Octavalo, Cotama, La Bolsa, La Cadera, SM, San Martín Y la gente linda de Agato Algoncito y Acelga Que recuerdos Si Dios me sigue dando la vida cariñito Si Dios me sigue dando la vida cariñito Tú serás la dueña de mi vida cariñito Tú serás la dueña de mi vida cariñito Ahora que tú te encuentras lejos cariñito Ahora que tú te encuentras lejos cariñito Solo te pido que no me olvides cariñito Solo te pido que no me olvides cariñito Y sigue la buena vida con los cupidos Si, si ¡Suscríbete al canal! Enamorado estoy De una vida mujer Enamorado estoy De una vida mujer Pero quiero saber Si tiene otro querer Pero quiero saber Si tiene otro querer Luis Ángel Y los cupidos de tío Otra vez Haciendo fiesta Pero la sigo amando Y ella siempre me quiere Los besos que le he dado Son los que más me hiere Pero a través del tiempo Tengo que olvidarte Si eres amor ajeno No puedo más amarte Moviendo la cadera Moviendo la cintura Sabroso Sabroso Para mi lista gente De Chimborazo De Chimborazo Pero la sigo amando Pero la sigo amando Y ella siempre me quiere Los besos que le he dado Son los que más me hiere Pero a través del tiempo Pero a través del tiempo Tengo que olvidarte Si eres amor ajeno No puedo más amarte Pero a través del tiempo Tengo que olvidarte Si eres amor ajeno Y tú no es más Y porque tú lo esperabas Un éxito más De los príncipes del amor Para toda mi gente sabrosa A mi gente más bailadora Hay lucerito de la noche Cholita Marina Hay lucero de la mañana Cholita Marina Y usted de amarte De querer Cholita Marina Hay antes que me dé la gana Cholita Marina Hay lucerito de la noche Cholita Marina Hay lucero de la mañana Cholita Marina Y usted de amarte De querer Cholita Marina Hay antes que me dé la gana Cholita Marina Y un salto Para dieguito Valladares Allá en Quito La carita de Dios Hay lucería, lucería Cholita Marina Yo por tu amor Si lucería Cholita Marina Ay aunque me cueste la vida Cholita Marina Ay a tu novio mataría Cholita Marina Ay lucería, lucería Cholita Marina Yo por tu amor Si lucería Cholita Marina Y con una inspiración más Los príncipes del amor Con una historia Que me pueden pasar a la cual Que me van a pasar a la cual Que me van a pasar a la cual Lleva Hasta mis amigos he pedido Por esa razón de mis mujeres Hasta mis amigos he pedido Por esa razón de mis mujeres Que me han dejado Y no sé qué hacer Y no sé qué hacer con mi locura Ahora me encuentro abandonado Y no sé qué hacer con mi locura Pero me di cuenta que la mano Querer a las dos al mismo tiempo Pero me di cuenta que la mano Querer a las dos al mismo tiempo Y en su recorrido de éxitos Los príncipes del amor Con más calidad Vanidad Porque ahora vení Ahora sí Llegó lo buen Llegó lo sabroso Para bailar Para sacudir Para zapatear Bien bonito Así A la vida de mi vida A la vida de mi vida Muerta la quisiera ver Muerta la quisiera ver Y no verla padeciendo Y no verla padeciendo En brazos de otro querer En brazos de otro querer Cantaremos Bailaremos Pero no nos tumbaremos Cantaremos Bailaremos Pero no nos tumbaremos A no verte sufriendo chorizo En brazos de otro querer De otro amor Lejos de mi corazón Ahora sí Ahora sí te quiero ver bailando Y me llamo esa cosita Esa cosita que me gusta La cerveza mujer Así Saltadito 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 Bailaremos 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 Pero no nos tumbaremos Bailaremos Y en las octavas de Plumontal Así se baila Ayola Vecino Chachimba Y toda la mi gente ecuatoriana Bailaremos Con más sabrosura Y cómo suena esos cueros Como los cueros Ahora comerme unas empanaditas Con chichita de jona Y algo aquí ¡Claro que sí!